Llega los monstruos, wey Llega los monstruos, wey Cómo es, cómo es, cómo es Ay, si ya vení no te ve Que no se oye Wey Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa baila Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa baila Que me falte pa' gasolina pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina Pero no lo de la bebida Vamos a quedarnos aquí Porque somos más que la patrulla Vamos a quedarnos aquí Porque somos más que la patrulla Vamos a quedarnos aquí Porque somos más que la patrulla Los polis ya estoy aquí Ey, no me saques leiza Mira que jula esta tipa de la trenza De la mía personal improvisando Como dice vainita, saludando Estamos en Chercha, claro Que en Chercha A mí me queda todo bien Soy una percha Te voy a decir una vaina ¿Y qué fue lo que le hice? ¿Son tuyos? ¿O son potices? Dime la verdad, la verdad Que yo tengo mucha natura